mi nombre es edwin herrera tengo 43 años y soy trasplantado de riñón hace un año soy comerciante y deportista trasplantado al principio me decían no pero cuídese es que se va a perder el riñón porque hace ejercicio es que no cuida y no pero usted debería estar no sé durmiendo cuidándose me dicen que no debería hacer ese tipo de actividad física tan fuerte que soy un irresponsable me han dicho muchas cosas la mayoría negativas pero nunca me han dicho que no pueda participar en una iron man lograrlo sería demostrarle a la gente que lo que no se propone lo logra que no hay ningún tipo de condición ni física ni de salud que te pueda obligar o que te pueda limitar a no hacer las cosas este 3 de diciembre con la dirección y entrenamiento de edwin vargas lo voy a lograr